¿Qué es lo que se puede medir? Y eso va quedando en la memoria, en la memoria de la gente, en la memoria de la familia. Pues me siento feliz, me siento orgullosa, porque fueron muchas desveladas, fue demasiados trabajos. Pero, pues, todo tiene su recompensa. Me motiva a seguir estudiando, a mantener el promedio, para, pues, poder estudiar la carrera que yo quiero. Queridos estudiantes, sigan siendo un ejemplo a seguir para nuestra comunidad, para sus amigos, para sus familias, y para muchos otros jóvenes que, como ustedes, buscan transformar para bien nuestra sociedad. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.